¡Hola a todos! Bienvenidos a los resultados de las semifinales de Solvisión 8. En estos minutos vamos a descubrir quiénes serán los 24 finalistas en esta octava edición de Solvisión. Empecemos primero por la semifinal 1. De los 18 cantantes sólo 12 pueden pasar a la final, por lo que 6 de ellos quedarán eliminados. Vamos a ello. El orden en el que se nombren a los finalistas es aleatorio. El primer clasificado es Mika. El segundo clasificado es Findituen. El tercer clasificado es Pingüino lunar. El cuarto clasificado es Harley. El quinto clasificado es Leda. El sexto clasificado es Alvarito. El séptimo clasificado es Anali. El octavo clasificado es Mperson. El noveno clasificado es Jan. El décimo clasificado es Clau. El undécimo clasificado es Peter Parker. El duodécimo y último clasificado de esta semifinal, es Jorge. Estos son los dos de esta primera semifinal, muchas gracias a Rosalía Griselma, Cualesita, Carmen y Pame por participar. Estos son los puntos otorgados por los participantes de la semifinal 2. La identidad de los clasificados se desvelará después de la final para que no influya en los votos. Grisel salió del grupo por eso está descalificada. Pasemos ahora a la semifinal 2 donde igualmente conoceremos a los 12 finalistas en orden aleatorio. Demos comienzo a ello. El primer clasificado es Andy Smurphy. El segundo clasificado es Montana. El tercer clasificado es Belén. El cuarto clasificado es Rocío. El quinto clasificado es El primazo. El sexto clasificado es Nidia. El séptimo clasificado es John. El octavo clasificado es Mary Jane Parker. El noveno clasificado es Pepe. El décimo clasificado es Davey. El undécimo clasificado es Espe. El duodécimo y último clasificado de esta semifinal, es Nicolet. Estos son los 12 finalistas de esta segunda semifinal, muchas gracias a Chío, Abris, Maggi, Karina, Julio y Oscar por haber participado. Os dejo con los puntos de la semifinal 2. Nos vemos en la final.